Hola, 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 dice la pequeña Roma de América, Juli Presentamos a este nuevo talento del folclore Sonia, Sonia Eliana Y al marco musical, los internacionales y originales del folclore ¡Jujujo! Les cuento, con cariño, amigos del norte, centro, cuando del Perú, es así Siempre con tus amigas, Sonia Eliana Un acta que se y molesta y compadrín Un acta que se y molesta y compadrín Chastito que se y molesta y compadrín Chastito que se y molesta y compadrín ¡Lleve ese pasito! 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 ¡Lleva! ¡Epa! ¡Y ese es el marco oficial! ¡Y decimos! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Ahora sí, Sonia, Sonia Eliana! ¡Lleva! 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 Un líder riquito pues mujer Y un amigo más Armando Z para ustedes Eso Originales del folioflor Para que gocen con soñar Originales del folioflor Para que bailen con soñar Originales del folioflor Para que gocen con soñar Originales del folioflor Para que bailen con soñar Eso sí Vamos Señor Nelson Vaca Señora Teresa Báilate por Puno Eso es Eso es Con tus huesito corazón